Tantos minutos pasé Viendo el reloj sin saber Que llegaría tu amor a mi corazón Cuando te vi entendí Que para poder vivir Te necesito aquí Cerca de mí Solamente quiero estar a tu lado No tenerte, juro que me hace daño No mirarte una vez Aquí estoy a tus pies Solamente quiero estar en tus manos Desde que llegaste todo ha cambiado Sin quererte encontré Ya no quieras correr Quédate Cuando te vi entendí Que para poder vivir Te necesito aquí Cerca de mí Solamente quiero estar a tu lado No tenerte, juro que me hace daño No mirarte una vez Aquí estoy a tus pies Solamente quiero estar en tus manos Desde que llegaste todo ha cambiado Sin quererte encontrar Ya no quieras correr Quédate No tenerte, juro que me hace daño 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 Sin quererte encontrar Sin quererte encontrar Ya no quieras correr Quédate Solamente quiero estar en tus manos Solamente quiero estar en tus manos Desde que llegaste todo ha cambiado Sin quererte encontré Ya no quieras correr Quédate 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 Quédate